Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar mi compra que hice en CVS esta semana. Las ofertas semanales comenzaron hoy, que es domingo, agosto 2 y terminan el sábado, agosto 8. Antes de comenzar, les quiero agradecer el apoyo al canal, gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal. Y si es la primera vez que ven uno de mis videos, gracias por darle click a este video. Y les invito a suscribirse a mi canal y darle click a la campanita para que YouTube les informe cada vez que yo subo un video. Y también les quiero pedir disculpas si escuchan a mi bebé, mi esposo está con mi bebé, pero ya saben que a veces los bebés se ponen un poco inquietos. Y también les quiero decir que hice un total de tres transacciones y esta compra que ven aquí me salió gratis y con ganancia. La tercera transacción no fue gratis ni con ganancia, pero de todos modos se las quería mostrar porque es una buena oferta si necesitan el producto. Así que con eso dicho, vamos a comenzar. Lo primero es el colgate, ciertas pastas de dientes de colgate están a precio oferta 3.49. Aparte, cuando compras dos te regresan 4 dólares con 50 centavos de extra bucks, límite de dos por tarjeta. Yo decidí comprar dos de ellos, el total fue 6.98. Utilicé un cupón personalizado de 3 dólares en la compra de uno, es el de Teeth Whitening. Ahora, hay que tener cuidado con ese cupón personalizado porque hay ciertas personas que el cupón personalizado de 3 dólares de Teeth Whitening está en el sistema para que solamente funcione para este blanqueador y no productos que blanquean los dientes, o sea, pasta de dientes o cosas así. Así que, como siempre les exhorto a utilizar la aplicación para revisar si ciertos cupones personalizados aplican para el producto. Pero, de todos modos, ese cupón sí aplicó para este producto y luego utilicé dos cupones de 75 centavos en la compra de uno que pude imprimir en la página de Colgate. Solamente tuve que poner mi correo electrónico y mi código postal y luego me permitió imprimir dos cupones. Así que, vayan a la página para que puedan imprimir ese cupón. En el circular estaba mencionando que va a llegar un cupón de 50 centavos en la compra de uno. Yo no he recibido mis inserts, yo no compro inserts desde que empezó todo esto, así que no puedo verificar. Pero, si llega el cupón, lo pueden utilizar en vez de los 75 si no quieren imprimirlo. Pero, yo pagué dos dólares con 48 centavos, pero me regresaron cuatro dólares con 50 centavos por comprar dos, haciéndolos completamente gratis y una ganancia. Así que, buenísima oferta allí. Lo siguiente fueron las bolsitas de Hallmark. A mí me llegó un cupón personalizado la semana pasada de tres dólares en la compra de tres Hallmark cards de 2.99 o más. Y esta semana me llegó otro igualito. Como saben, yo siempre escaneo para revisar y estas bolsitas calificaban. Estas bolsitas están a 99 centavos. Así que, yo compré un total de seis de ellos. Compré este, para que lo vean en el dado caso que quieran saber. Compré dos de estos y luego tres de estos. Así que, compré seis de ellos. El total fue 5.94, pero el cupón se redujo. Así que, los hizo completamente gratis. Así que, estas seis bolsitas me salieron completamente gratis. Así que, revisen si tienen esos cupones de Hallmark. Aún cuando diga Hallmark cards, a veces califican para las bolsitas de Hallmark. Así que, tengan eso en cuenta. Ahora, si ustedes son de las personas que no quieren hacer eso, no lo tienen que hacer, pero se lo estoy comentando. Lo siguiente es este, es Futuro Support Risk, que está a precio regular a 8.29. Esto también califica para una oferta de, a ver, estoy revisando. La oferta es de, gasta, creo que es gasta 25 y te dan 5 dólares de Extra Box, pero yo no lo quise completar. Yo tenía un cupón personalizado de 7 dólares en la compra de un producto de Futuro. Y luego, utilicé un cupón del fabricante de 5 dólares en la compra de cualquier producto de Futuro Risk Support. El cupón personalizado se redujo a 3.29 porque, ya saben que CVS no da overage. Yo quería agarrar un producto que fuese un poquito más caro, pero los otros productos no me iban a salir gratis. Me iban a salir pagando, así que no lo quise hacer. Así que este me salió completamente gratis, aun cuando el cupón personalizado se redujo. Así que buenísima oferta ahí, si a ustedes les interesa. Ahora, obviamente, si ustedes quieren completar la oferta, sepan que la oferta es, gasta 25 y te dan 5 dólares de Extra Box. Lo siguiente es estos jaboncitos de Neutrogena, jabones facial, que está a 3.69 en mi tienda. Hay un cupón digital de 3 dólares que aplica, bajando el total a 69 centavos. No hay Extra Box, no creo que califique para, sí califica para la oferta de gasta 20 y te dan 5 dólares de Extra Box. Así que, pues, ahí está. Si quieren completar la oferta, este es un producto que pueden comprar para completarlo. La siguiente oferta que hice en esta transacción fue los suaves, shampoo y acondicionador, que están a 2 por 6 dólares. Aparte, cuando compras 2, te regresan 2 dólares de Extra Box. El límite de esta oferta es 1 por tarjeta. Así que 2 de ellos fue 6 dólares. Yo tenía un cupón personalizado de 2 dólares en la compra de 2, suave hair, que aplicó. Hay un cupón digital de 3 dólares en la compra de 2 que apareció esta mañana. Y, a mi sorpresa, el cupón de 1 dólar en la compra de 1 también se aplicó. Así que, luego del cupón personalizado y los cupones digitales, mi total fue 0, pero recibí 2 dólares de Extra Box, haciéndolos completamente gratis y una ganancia. Y, aparte, estos productos califican para el club de belleza. Ahora, cabe mencionar que si ustedes no tienen ese cupón personalizado y solamente quieren utilizar el cupón digital, lo pueden hacer y el total bajaría a 2 dólares, pero recibirían 2 dólares de Extra Box, haciéndolos completamente gratis luego de los Extra Box. Así que, si solamente quieren utilizar el cupón digital, lo pueden utilizar, lo pueden hacer y, de todos modos, les sale gratis. Así que, buenísima oferta en productos del cabello. Y lo último que hice en esta transacción fueron los Garnier, que están a 2, perdón, que están a cuando compras 2, te regresan 5 dólares de Extra Box, límite de 1 por tarjeta. Decidí agarrar este Garnier Skin Active Micellar Water, porque tenía 2 cupones personalizados de 2 dólares en la compra de 2. Estos en mi tienda están a 7 dólares con 49 centavos. Y este, el Purifying Oil Free, está a 6.29. Así que, por dos de ellos, fue 13 dólares con 78 centavos. Como mencioné, los dos cupones personalizados de 2 dólares en la compra de uno aplicaron. Hay un cupón digital para el Micellar o Skintimate, perdón, para Skintimate que aplicó y luego hay uno que se puede imprimir y yo lo imprimí y lo utilicé. La razón por la cual solamente utilicé uno impreso es porque ese cupón tiene límite de uno, así que utilicé uno impreso y luego utilicé uno digital. Luego de los cupones mencionados, mi total bajó a 5.78, pero recibí 5 dólares de Extra Box por comprar dos, haciendo los 78 centavos por los dos, que me parece bueno porque esto también califica para el club de belleza. Así que, eso fue lo que compré en mi primera transacción. Déjenme y les muestro ese recibo rapidito para que puedan ver todos los cupones que aplicaron. A ver, porque a veces se me olvida mostrar el recibo. Ahí pueden ver todo lo mencionado, todo allí. Pueden ver los dos cupones de 75 para el colgate. Pueden ver los dos dólares del Garnier, los cinco dólares del futuro. Luego pueden ver todos los cupones digitales, el Suave Professional dos veces, el de un dólar y tres dólares. El Neutrogena de tres dólares y el Garnier de dos dólares. Y luego pueden ver todos los cupones personalizados, el de siete dólares que se redujo a $3.29. Y uno de los de tres dólares en la compra de tres Hallmark se redujo a $2.94, porque ya saben que no dan overage. Y todos los cupones ahí. Yo utilicé un extra box de $10, pero se redujo a $8.95, porque yo no sabía que el cupón de Suave iba a aplicar. Yo había calculado que mi total hubiese sido $9.95. Y pues, pero no. Perdí un dólar con cinco centavos. Pero bueno, mi total fue cero luego del extra box, pero ya saben lo que recibí. Así que yo siempre cuento los extra box gastados como dinero. Así que si ustedes no tienen extra box, y supongamos que tienen todos los cupones personalizados que yo tengo, y los cupones del fabricante, ustedes pagarían $8.95 de su bolsillo. Pero yo recibí $5 del Garnier, $2 del Suave. Esos son $7. Y $4.50 del Colgate. Así que esta compra me salió gratis. Y una ganancia de $2.55. Así que ahí está. La siguiente transacción, lo que decidí agarrar, fueron los cereales. Ciertos cereales de Kellogg's y ciertos cereales de General Mills están a $1.99 a precio de oferta. Yo decidí agarrar dos de los Kellogg's porque hay un cupón del fabricante que se puede imprimir en Coupons.com de $1 en la compra de dos. Así que eso aplicó. Y luego hay un cupón de $1 en la compra de dos para ciertos cereales de General Mills que también imprimí de $1 en la compra de dos. Así que eso aplicó. Y tenía un cupón personalizado de $2 en la compra de 8 cereal o productos del desayuno. Y a mi sorpresa, hay un cupón digital de $1 en la compra de dos para General Mills y hay otro también para el de Kellogg's y ambos aplicaron. Así que el cupón digital aplicó y el cupón del fabricante que di de papel también aplicó. Y obviamente el cupón personalizado de $2 en la compra de 8 aplicó. Y eso bajó mi total a $1.96 por las cuatro cajas o aproximadamente $0.49 por cada caja que me parece excelente. Así que a mi sorpresa, los cupones digitales aplicaron con el cupón de papel. Así que buenísimo allí. La siguiente oferta que decidí hacer es en los Chic. Los productos de Chic están, los que no son desechables, están a cuando compras dos, te regresan $10 de actual box, límite de uno por tarjeta. Decidí agarrar el Chic Extreme Pivot Ball Refill que está a $9.99 y luego agarré este, el Chic Hydro Silk 3 que está a $10.99 en mi tienda. El total por los dos fue $20.98. Yo tenía un cupón personalizado de $5 en la compra de 20 Shave que aplicó. Hay un cupón digital de $4 que aplica para este y uno aparte que aplica para el de mujer. Ambos aplicaron, son cupones digitales. Y luego yo tenía un cupón personalizado específicamente para esto que aplicó de $3. Luego de los cupones mencionados, mi total bajó a $3, perdón, a $4.98 pero recibí $10 de actual box por comprar dos. Así que esos dos me salieron gratis y con una buenísima, excelente ganancia. Así que buenísimo, buenísima oferta y si tienen ese cupón, los cupones personalizados que acabo de mencionar. La siguiente oferta que decidí hacer fue de Maui. Maui OGX y ciertos productos del cabello de Avino están a compra uno y el segundo te sale a 50% de descuento y aparte cuando compras dos te regresan $4 de actual box. Yo decidí agarrar dos de los Mauis que emitían están a $9.59. Uno fue $9.59 y el segundo fue $4.80. Por los dos, fue $14.39. A mí me llegó un cupón personalizado de $4 en la compra de dos específicamente para productos del cabello de Maui y luego yo utilicé dos cupones de $2 en la compra de uno que imprimí en coupons.com. Luego de esos cupones, mi total bajó a $6.39 pero recibí $4 de actual box por comprar dos. Ahora, yo tenía un cupón personalizado de $4 en la compra de 18, así que lo combiné con esta oferta de L'Oreal. L'Oreal, el Vibe, está a $2 por $8. Cuando compras dos, te regresan $2 de actual box, perdón, límite de uno por tarjeta. Así que $8. Hay un cupón en coupons.com de $3 en la compra de dos. También hay un cupón digital de $3 en la compra de dos. Ahora, ambos cupones aplicaron. Yo di el cupón de papel y a mi sorpresa, nuevamente el cupón digital se aplicó de $3 en la compra de dos. Así que luego del cupón digital y el cupón de papel, mi total bajó a $2, pero recibí $2 de actual box haciéndolos completamente gratis. Ahora, como mencioné, yo combiné esto con esto para utilizar el cupón de $4 en la compra de 18. Así que luego de utilizar ese cupón, el total por estos cuatro productos fue $4 con 39 centavos, pero recibí un total de $6 de actual box, cuatro por el Maui y dos por el Vibe. Así que estos cuatro productos me salieron gratis y con una ganancia. Así que, y recuerden que esto también califica para el club de 10. Yo creo que entre los productos que acabo de mencionar es que voy a recibir $3 de Beauty. Pero eso fue, eso fue la compra que hice. Y eso es todo, toda mi compra que hice en CVS. Déjenme mostrarles el recibo para la segunda transacción. Y aquí lo pueden ver. A ver si se enfoca. Ahí pueden ver todo lo que acabo de mencionar. No, ese fue el recibo que les mostré hace un momento. Disculpen, déjenme mostrarles el recibo correcto. Este es el recibo. Ok, aquí está. Pueden ver el Elvai, todo ahí está ahí. Y pues, este, lo único que compré adicional ahí fue un galón de leche, que ahí lo pueden ver. Pero todo lo que mencioné, todos los cupones que les acabo de mencionar, los cupones digitales que aplicaron a mi sorpresa. Pueden ver los cupones digitales de Chic. Y yo utilicé un total de 12 dólares de Action Bucks. Y pagué 2 dólares con 61 centavos más impuestos. Así que, buenísima, buenísima oferta ahí. Así que, digamos que pagué 14 dólares con 61 centavos. Pero pues, obviamente eso incluía la leche. Sin incluir la leche, mi total fue 11.33, si no me equivoco. Pero recibí 6 dólares por los productos de shampoo. Y 10 dólares por el Chic. Así que, mi total fue gratis y una ganancia de 4 dólares con 67 centavos en la segunda transacción. Ahora, yo lo que decidí hacer es comprar pañales de Huggies. Los pañales de Huggies están a precio oferta a 9.99 y aparte, cuando compras, cuando gastas 20 dólares, te regresan 5 dólares de Action Bucks. Así que, yo compré dos de los Huggies. Mi total fue 19.98. Utilicé un cupón personalizado de 3 dólares en la compra de 15 y también utilicé un cupón digital de 1 dólar en la compra de un producto de Huggies que aplicó. Y, pues, pagué con los Extra Bucks que había recibido anteriormente y recibí los 5 dólares de Extra Bucks. No, como les mencioné, esa transacción no era gratis ni con ganancia, pero, de todos modos, se las quería mostrar para que ustedes estén en el dado caso que necesitan ese producto. Y, pues, eso es todo. Espero que este video les haya ayudado. recuerden darle like y los veo en el próximo video. Bye.